Desde la sala de redacción del reportero Honduras, este es un resumen de noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, feliz martes en donde quiera que se encuentren. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción del diario digital El Reportero Honduras, www.elreportero.hn. Saludamos a los amigos oyentes del programa Fuera del Camino, en la dirección correcta, que se transmite de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Radio Valle, en la Sultana del Sur, Choluteca, con el periodista José Honorio Cruz. Comenzamos. Durante las honras fúnebres en la casa del Partido Liberal, el diputado Juan Carlos Elvir expresó que el deplorable crimen podría ser un mensaje claro contra la clase política hondureña. Elvir dijo que este tipo de sucesos generan temor entre la población. Debido a ello, puede haber 30 testigos del crimen, pero los ciudadanos temen arriesgarse. A respecto, el dirigente liberal espera que las autoridades investiguen las causas que motivaron a los criminales a perpetrar el hecho violento, porque, según él, podría deberse a que se trata de una pareja de abogados. Janir Rosenthal, candidato presidencial por el Partido Liberal, durante el velatorio en el Consejo Central Ejecutivo de ese instituto político, dijo que su muerte nos duele porque usaron los métodos que ella siempre rechazó. Esta fue su participación en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ...de 12 horas desde que recibimos la noticia del fallecimiento de Carolina, y aún estando aquí en esta capilla ardiente al interior del Consejo Central Ejecutivo, quisiéramos creer que la noticia que recibimos anoche no fuera cierto. El dolor de asistir a una ceremonia como esta, cala en lo profundo. Más cuando se trata de despedir a una amiga, a una liberal auténtica, a una mujer comprometida con el Partido Liberal y con Honduras. Muy comprometida. Estuvo aquí en el Central Ejecutivo, reunida con nosotros recién el pasado viernes. En otras noticias nacionales, por transportar de manera irregular a 149 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, la Policía Nacional arrestó a 32 hondureños en la zona sur del país. Los detenidos se encuentran entre las edades de 21 a 58 años de edad y son originarios de diferentes departamentos del país y residentes en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Es importante mencionar que los sospechosos trasladaban de manera ilegal a los 149 nicaragüenses en 31 vehículos tipo turismo, teniendo como finalidad salir por la frontera de Guatemala y continuar con su camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y producto de los operativos realizados por la Policía Nacional a través de sus diferentes direcciones, se reportó la detención de 72 sospechosos de ilícitos durante el fin de semana recién pasado. Estas acciones se llevaron a cabo en los departamentos de Francisco Morazán, Atlántida, Lloro, Choluteca, Comayagua, Tocoa, La Paz, Olancho, El Paraíso, Ocotepeque, Gracias a Dios y Cortés, entre otros. La actividad operativa se efectuó con el propósito de dar cumplimiento a órdenes de captura giradas por los diferentes juzgados de la República, resultando 19 personas arrestadas y remitidas a las autoridades competentes. Y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó en las últimas horas el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público para solicitar un antejuicio en contra del alcalde del Distrito Central, Nazritito Adfura, y la regidora municipal, Nilvia Castillo Cruz. Así lo informó el lunes el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, que recordó que el ente acusador del Estado interpuso el recurso de reposición tras no estar satisfecho con la suspensión de la solicitud de antejuicio. Por unanimidad de votos, la Sala de lo Penal ha declarado sin lugar el recurso de reposición por esta parte procesal, por lo que se deja sin valor y efecto la solicitud de antejuicio contra estas personas, dijo Silva. Por otra parte, del sábado 31 de julio al domingo 1 de agosto, se desarrollará en distintos puntos fijos y vehiculares la gran jornada vacunatón para inmunizar a 50.000 pobladores del Distrito Central contra la COVID-19, anunció el presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa con otras autoridades. Las personas a inocular serán de 35 años en adelante con o sin enfermedades de base. Para ese propósito, el gobierno, a través de la Secretaría de Salud y Cuerpos de Socorro y Seguridad, Sociedad Civil, Iglesia Católica y Evangélica y el acompañamiento de Organización Panamericana de la Salud, pondrán a disposición todo el personal necesario para realizar esa jornada masiva de vacunación en la capital, con el fin de reducir la incidencia de la COVID-19 en el Distrito Central. Y el Registro Nacional de las Personas nuevamente anunció la suspensión de la entrega del nuevo documento de identificación nacional. Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el Registro Nacional de las Personas aclaró que comunicará la fecha de la reanudación de la entrega de la nueva DNI a la población hondureña. Y en noticias internacionales, Rusia ha comenzado los ensayos de la combinación del primer componente de la vacuna rusa anticovid Sputnik V y el preparado producido por la farmacéutica británica AstraZeneca. Según anunció el Fondo de Inversión Directa de Rusia, el Fondo Directo de Inversión de Rusia se congratula por la autorización del Ministerio de Sanidad de Rusia para realizar ensayos clínicos conjuntos en territorio ruso del empleo combinado del primer componente de la vacuna Sputnik V, la vacuna producida por AstraZeneca, señaló la institución en su canal de Telegram. Según el Centro Gamaleya, desarrollado por la Sputnik V, una vacuna que utiliza distintos adenovirus humanos como vectores en sus dos componentes, el primero de ellos puede ser utilizado como un preparado monodosis al que se le dio el nombre de Sputnik Light. Y las autoridades de 11 estados brasileños están investigando a 29.570 casos en los que se produjeron irregularidades en el plan de inmunización contra el coronavirus, con las que los beneficiados obtuvieron una tercera dosis de la vacuna en un país en el que el 45% de la población solo ha tenido acceso al primer pinchazo. La cifra es una estimación elaborada por la Universidad de Alagoas en base a las denuncias que se han ido presentando en las diferentes fiscalías. Además de estos 11 estados, los departamentos de salud de otros cuatro han informado de intenso por parte de personas que recibieron dos dosis de lograr una tercera. Hasta aquí este resumen de noticias en Sinfonoticias a través del reportero Honduras. Soy el periodista Alex Espinal. Gracias por su sintonía. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital, el reportero Honduras. Fuera del camino, en la dirección correcta, con el periodista José Honorio Cruz, periodismo para el cambio social, en alianza con el reportero punto HN. El nuevo concepto en periodismo digital, con el periodista Alex Espinal. Husado del gobierno, en el periodista Gary Prupp. Hola. ¡Sú para ver la